El problema más que todo fue por cuestiones de una demanda de mejora salarial, de mejora salarial para 16 trabajadores, de un acuerdo que se había firmado por parte de la anterior administración y que bueno, pues estaban reclamando esa, digamos esa compensación, a lo que accedí con mucho gusto, si está firmado yo respeto y más tratándose de derechos laborales. ¿Los problemas del país? Gracias.